M y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las ocho de la mina con seis minutos, ocho seis. Estamos transmitiendo desde este Jardín Hidalgo, aquí en la delegación municipal de Santa Rosa Jauregui, aquí en la cabecera, pues, donde despacha el delegado, recientemente el alcalde Luis Nava, pues, también inauguró, puso una plaza conmemorativa al 270 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jauregui, obviamente, un evento que congrega a los diferentes sectores, organizaciones, a la sociedad civil, de las diferentes comunidades, localidades, que les da identidad, que les da esencia, que les da sabor, que les da presencia, imagen de lo que hoy por hoy significa y representa Santa Rosa Jauregui, una delegación municipal, sí con muchas carencias, sí con muchas necesidades, pero también con un gran potencial social, económico y cultural del que vamos a hablar en un momento más y que me acompaña y que le agradezco a mi querido abogado Alejandro Rodríguez Lugo, delegado, precisamente, de esta Santa Rosa Jauregui. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días. Gracias y buenos días. Gracias por recibirnos en esta mañana tan bonita aquí en Santa Rosa Jauregui, mi querido abogado. Gracias, pues, con el gusto, con el gusto de que estén aquí con nosotros. Para hablar de este 270 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jauregui. Y que hay actividades, que hay festividades también importantes. Veo que están bajando ya las letras de Querétaro, entiendo yo, y que se quedarán ahí ya de manera definitiva o solamente durante estos días. No, están durante la festividad para que la gente se pueda tomar la foto, porque, pues, esperamos también comer, perdón, turismo de otras partes de la República. Sí. Y también turismo internacional. Claro. Este... Que esa es la idea. Claro. La idea es detonar el turismo y la economía local. Y la economía local. Y obviamente, yo decía, tiene un gran potencial. Hablemos primero de esa parte, si no tienes inconveniente, Alejandro Rodríguez, delegado. Un gran potencial económico, un gran potencial cultural, un gran potencial histórico. Lauro Jiménez también, oriundo. Tú eres oriundo, nacido de estas familias aquí en Santa Rosa. ¿Cuál sería esta característica principal que hoy tiene Santa Rosa Jauregui para que se convierta en una delegación municipal con una gran actividad económica en Querétaro, Alejandro? Pues mira, Santa Rosa Jauregui, de inicio hablar de Santa Rosa es hablar de historia. Son 270 años que han pasado desde su fundación y pues han pasado muchísimas cosas, muchísima historia y se ha detonado el comercio a través de los años. Sí, sí. Platicaba que Santa Rosa es el paso obligatorio del norte del país hacia la Ciudad de México. Entonces, pues desde años atrás, desde las diligencias que iban a la Ciudad de México, era una parada obligatoria y eso obligó a la gente local a tener algo que vender, ¿no? O algo que ofrecerles a esas personas que paraban aquí. Y es desde ahí donde se empezó a detonar el comercio y pues obviamente las carnitas empezaron desde abajo, ¿no? Sí, claro. Empezaron en casetitas, en la calle y pues ahora son establecimientos que atienden en un local con todas las... Con reconocimiento, digo, a nivel no solamente local, centro, bajío, a nivel nacional y que compite, y lo voy a decir también de esa manera, yo sé que los amigos que nos escuchan en Michoacán, hay carnitas también extraordinarias, excelentes, pero yo me atrevería a decir, si tú me lo permites, mi querido Alejandro, no hay mejores carnitas en el mundo que las de Santa Rosa. Claro, yo también lo reitero, ¿verdad? La verdad es que están deliciosas, sí, pues Michoacán también es muy reconocido por sus carnitas, son diferentes recetas, la de aquí es como una receta muy, muy típica, aquí la modificaron, aquí la hicieron propia, queretana, la hicieron suya, y pues puedes ir a todos los locales o a todos los negocios de carnitas y ninguna sabe igual, ¿eh? Cada una tiene su sello característico, su toque especial, y riquísimas, la verdad, que además es un negocio que ha ido de generación en generación. Genera una derrama económica muy importante, y genera empleos también muy importantes en esta zona de esta delegación. Es un giro que sí genera, pues son más de 20 familias las que aquí van a estar en esta Feria de las Carnitas, más de 20 establecimientos que están conformados por familias, y pues sí son más de 220 personas las que se ven beneficiadas económicamente de esta derrama económica. Que es parte también del comercio, porque no solamente carnitas, hay más cosas también que ofrece Santa Rosa, tú mismo eres de una familia de comerciantes aquí en Santa Rosa, mi querido Alejandro. Es correcto, sí, pues las personas que nos visiten podrán encontrar también, ahí tenemos paleterías muy ricas, tenemos mucho comercio de ropa. De zapatos. De zapatos, zapaterías, artículos tradicionales de aquí, artesanías de Querétaro, podrán encontrar de todo, visiten a Santa Rosa y encontrarán de todo. De todo, hay que hacer una vueltita, hay que venir en familia, hay que venir con tiempo, hay que caminar, hay que disfrutar y conocer lo que realmente puede ofrecer Santa Rosa Jauregui. En esta celebración, 270 aniversario, comenzaron el lunes, el lunes pasado, la develación de una placa que ya refería yo con el alcalde Luis Nava, pero hay más actividades, platicame un poquito, mi querido Alejandro. Invítanos a ver de qué es el trato, porque además le debo decir que Alejandro es charro, también conoce el tema de la charrería, entonces tiene también una visión muy importante de lo que significa ofrecer un espacio, un lugar de la mejor calidad para los mejores turistas y visitantes que puedan llegar a Santa Rosa Jauregui sin lugar a todo. Así es, pues mira, estamos trabajando en equipo con todas las áreas del municipio para que la gente que nos visite encuentre un espacio limpio. Estuvimos aquí haciendo una jornada con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, donde hicimos el lavado del atrio, del jardín, y la intención es de que vengan las familias y encuentren un ambiente limpio, un ambiente familiar, un ambiente sano, y pues empezamos, como bien lo comentaste, el lunes 13 con esta develación de la placa conmemorativa, la semblanza histórica y un acto cívico. Continuamos hoy con una cabalgata a las 16 horas. Y a las 4 de la tarde. Es correcto. Y mañana el gran arranque de la Feria de las Carnitas a las 10 de la mañana, para posteriormente de las 11 a las 20, 30 horas, tener distintas presentaciones culturales, artísticas y folclóricas. ¿Cuántas personas van a participar en esta Feria de las Carnitas, mi querido? De comerciantes, son 25 establecimientos, y vamos a tener obviamente los otros giros, que son paleterías, postres, que van a también tener participación. La intención es incluir a todo el comercio de distintos giros, si bien es cierto, pues las carnitas es el platillo típico, pero estamos integrando a todo el comercio local. ¿Y se van a poner en algún lugar, en algún área, en alguna zona? En toda la calle Independencia, vamos a estar ofreciendo los diferentes productos que ofrecen los comerciantes aquí de Santa Rosa. Que me dicen, no solamente eso es en la Feria de las Carnitas, eso lo podemos disfrutar todos los días. Claro, claro, claro. Así es Santa Rosa, ¿no? Podrán venir todos los días, pero... Pues lo enmarcamos en este 270 aniversario, quisimos enmarcarlo con esta tradicional Feria de las Carnitas. Bueno, ahí estamos también, es el día de hoy, la cabalgata a las 4 de la tarde, para que puedan venir en familia. Me están preguntando, ¿dónde se estaciona? ¿Dónde se pueden estacionar? Ah, ok, ok, buen punto, buen punto. Tenemos el estacionamiento del Parque Bicentenario, entrando por el Puente de la Solana, en ese estacionamiento, pues vamos a estar también teniendo ahí el apoyo de Seguridad Pública Municipal, y este, pues el equipo del Parque Bicentenario, que además, te comento, pues es parte del equipo del municipio, y pues nos están prestando ese espacio precisamente para que todas las familias que nos visiten puedan encontrar un lugar seguro donde dejar su vehículo. Bueno, la Feria de las Carnitas, sábado 18 de marzo, y domingo 19, habrá ballet folclórico, también sonido, estudiantina femenil, presentación también de grupos artísticos, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, de chavos que le están echando ganas, la cantante Ana, Ana, ¿cómo se dice eso, mi querido Alejandro? Ana HG, ¿qué es eso? Ana HG, sí, es de arte urbano, de música urbana. Ok, perdóname, grupo Urban Paradise, que desde muy temprano van a estar presentándose, me imagino que aquí en la plaza principal, ¿no? En la explanada de aquí, del frente al templo, frente a la delegación, y pues, como bien lo comentaste, pues están de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, y lo que nos encargó mucho nuestro alcalde Luis Nava es incluir el talento local, impulsar, obviamente, pues el comercio, pero sí estamos tomando mucho en cuenta el talento y el comercio local. Qué padre, y luego de ahí, sábado y domingo, se brincan al miércoles 22. Al miércoles 22, que es... 22 de marzo. Bueno, te platico rápido, el 13 y el 22 son las fechas históricas, una donde fue la donación de lo que ahora es Santa Rosa, y pues otra cuando ya se empezó con la... obviamente con el desarrollo, con la construcción de la iglesia, ¿no? De lo que hoy es la fundación, es correcto. La fundación de Santa Rosa, 270 años de historia, que obviamente han servido también para darle identidad a Querétaro. Rápidamente, y quiero no desaprovechar el tiempo de estar contigo y platicar, muy joven, es Alejandro Rodríguez, el delegado, pero hay temas también importantes que hay que atender en Santa Rosa. O sea, el tema de la seguridad, el tema de la atención a jóvenes, posibilidades deportivas, actividades culturales, ¿cómo le están haciendo? El recurso, de repente, para los delegados no alcanza, mi querido Alejandro. ¿Cómo le hacen para vencer esas adversidades y generar un ambiente de paz, de trabajo, de cordialidad? Claro, pues mira, estamos haciendo un gran equipo con las distintas secretarías del municipio. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, que por aquí también está nuestro subsecretario César Guerrero y el secretario Arturo Torres, nos ha visitado frecuentemente, hemos estado teniendo jornadas en distintos puntos de la delegación, jornadas y actividades físicas, estas academias, viene en este año la apertura de distintas academias deportivas. Correcto, correcto. De básquetbol, de tochito, de fútbol. O sea, opciones para los... Opciones. La intención va a ser estas academias focalizarlas en aquellos puntos donde estamos teniendo alguna serie de situaciones para que los jóvenes puedan tener una opción, que puedan tener una opción de desarrollar algún deporte y obviamente pues tener la mente sana y el cuerpo sano. La mente sana, el cuerpo sano y obviamente que hay opciones para las mujeres, para los jóvenes, para personas mayores. Veo muchos trabajadores que pasan por aquí y que se dedican a qué tipo de actividades, por ejemplo. Pues mira, tenemos el Parque Industrial Querétaro, tenemos el Polígono Industrial Santa Rosa Jaurei. De los más importantes. Son de los más grandes de Querétaro. Entonces, pues mucha gente trabaja en esos parques y pues es una zona de también, como te comentaba, es una zona comercial al 100%. Muchas personas van ahorita, temprano, a abrir sus establecimientos. Pero sí, es una tierra de gente trabajadora. Gente buena. Aquí en Santa Rosa, gente buena, trabajadora y pues hospitalaria. Susana Boites me dice también, felicidades al programa, felicidades al delegado Alejandro. Ojalá también piensen darle una imagen más limpia, más organizada a esta delegación, que tiene un gran potencial, es muy atractiva, es muy viva, sobre todo también en las calles principales, ojalá que también se regule el tema de los estacionamientos, ambulantes, limpieza en banquetas, y que no se olvide de la inseguridad en algunas comunidades también donde hace falta. ¿Cuántos habitantes hay en Santa Rosa, Jauregui? Y doña Susana Boites me dice, son temas que hay que atender todos los días, Alejandro. Es correcto. Sí, pues seguimos creciendo. La verdad es que es una delegación pujante, una delegación que tiene mucho territorio y pues eso también atrae a los desarrolladores para venir, es un punto estratégico para poder desarrollar la vivienda y pues al momento somos 22 mil habitantes, pero sigue creciendo, sigue llegando gente a Santa Rosa. Sí, claro, sí, claro. Entonces, pues sí, enfrentamos retos mayores, pero pues lo estamos afrontando en equipo, te comento, las distintas secretarías del municipio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también está muy en contacto con nosotros. Aquí, pues podemos ver que frente a la delegación tenemos una unidad móvil que todo el tiempo está monitoreando la zona centro y pues la correcta comunicación con la ciudadanía y con las secretarías es lo que nos está dando ahorita tener una mayor respuesta y una respuesta más eficaz y contundente para las peticiones que nos presentan aquí. Nos quedó un minuto, mi querido delegado, y agradecerte como siempre. Me dice don Pedro Alberto Rodríguez, hablaron del desarrollo industrial, sí, en Santa Rosa, pero también hay que hablar de que hay zonas rurales muy importantes en Santa Rosa, que también había que cuidar. ¿Qué plan, qué propuesta tienes específicamente para este tema? Pues mira, viene un programa de regularización territorial muy importante por parte del municipio y pues la intención es regularizar estas zonas porque en Santa Rosa tenemos más, bueno, tenemos 20 ejidos, 43 comunidades rurales, lo cual enfrenta un reto en el tema de regularización de la tierra para poder llevar infraestructura a esta zona porque es el principal requisito que una zona esté regularizada, que esté entregada, que esté ordenada, y en eso se está trabajando, el alcalde Luis Nava está generando esas estrategias para que se pueda mejorar la calidad de vida de las comunidades también. Bueno, pues sí, está a tiempo todavía para el día de hoy, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, la cabalgata conmemorativa por el 270 aniversario de la Fundación de Santa Rosa Jauregui, sábado y domingo, la Feria de las Carnitas, a todo lo que da para que usted venga en familia y pueda disfrutar justamente pues este esfuerzo que hace la sociedad y el gobierno, el gobierno municipal, aquí a través de la delegación con mi querido Alejandro Rodríguez para pues ofrecer lo mejor de lo mejor a quienes nos visitan y a quienes son originarios, oriundos de esta delegación municipal y llegar al miércoles 22, que es un día importantísimo, es un día histórico, claro, muy importante, también a esta celebración de la fundación del 270 aniversario de Santa Rosa Jauregui, mi querido Alejandro, ¿quieres agregar algo? Así es, Aurelio, no, pues agradecerte, agradecer a toda la gente que nos escucha, a tu audiencia, a tu auditorio y reiterarles la invitación este sábado 18 y domingo 19 a que nos acompañen a celebrar y a conmemorar este aniversario de Santa Rosa Jauregui, por supuesto, con nuestra tradicional Feria de las Carnitas, les repito, donde encontrarán atención de calidad, los comerciantes locales de verdad, le están poniendo todo el corazón, por aquí nos visitarán algunos también para que puedan platicar más adelante lo que ofrecerán, pero encontrarán tradición, fiesta y alegría en este 270 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jauregui, los esperamos con gusto. Gracias, mi querido delegado, no te vayas, no te vayas, me dice, Juan Pablo Vera Sáenz, oiga, yo soy de Celaya, pero hemos ido desde hace 33 años a Santa Rosa Jauregui, entonces, me acuerdo, me dice que comíamos pollo campero a la orilla de Santa Rosa Jauregui, ahora seguimos, seguimos comiendo y vamos también a disfrutar de las mejores carnitas del mundo y venimos desde Celaya desde hace 33 años. bienvenidos, bienvenidos, la verdad es, prestigio, ¿no? Sí, 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 más esfuerzo, trabajo, dedicación. Trabajo de las familias, de las familias de Santa Rosa Jauregui. Alejandro, pues muchas gracias por recibirnos en este espacio, en este lugar, aquí en Santa Rosa Jauregui y que sea lo mejor también para ustedes. Gracias, Aurelio, son siempre bienvenidos. Muy amable, muy amable, muchas gracias. Son las 8.23 de la mañana, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, su opinión siempre la más importante en el 442-590-2075, Radar News, primera emisión, pausa y volvemos transmitiendo en vivo y en directo desde Santa Rosa Jauregui, 270 aniversario de trabajo, de esfuerzo, de cultura, de tradición, de identidad, de lo que hoy por hoy significa Querétaro y significa Santa Rosa Jauregui. Pausa y volvemos. ¿Con el micrófono? Sí, ya estoy listo, sí, es que tenemos que prepararnos, estar listos, porque con motivo justamente de la obra de Paseo 5 de febrero, a partir del próximo martes, 21 de marzo, habrá desviación de carriles desde Tlacote hasta Zaragoza, en sentido a la Plaza de Toros, podrás utilizar como vies alternas Avenida, Avenida de las Torres, o bien también Avenida Galindas, además, se habilitará una nueva parada de transporte público, donde antes era la Comisión Estatal del Agua. Para mayor información, a través de la página www.querétaro.gov.mx. Gracias, son las 8 de la mañana con 24 minutos, una pausa y volvemos enseguida con más.